...para componer, regalo brotito, regalo brotito, que lo quiero ver Yo vine en paraguas, yo vine en paraguas, yo vine en paraguas Para componer, regalo brotito, regalo brotito, que lo quiero ver Y nadie te llega a se comprender Cuando quieras te te parecí, yo siempre te he intentado para correr Por la cuerda que toca, mi triste Va la sangre de los palantelos Que derrama con los arrecisles Y bautiza su casa al cerebro Lo merecía y bueno, espero que disfruten de la pintura que les mostré en serio Muchas gracias a ti, lo pasé a ti Si bien y siempre borracho Vengo para andar, bebe vino para andar hoy Es que sufro por lo que me cargó yo ¡Ay! ¡Ay! Tu amor me da Las botillas para brindar Con ellas por la negra Como yo, barandero de paranda Y ya también paranda Que no lo digas que no Barandero de paranda Baranda que me cargó yo Baranda que me cargó ¡Ay! Si te hecha, no me lo da Como me toca pues Si te hecha, no me lo da Con elle y después Si te hecha, no me lo da Si te hecha, no me lo da Si no como voy a saliró ¡Si te hecha, no me lo da! Si te hecha, no me lo da No me toco un caráver, no me toco un caráver No me toco un caráver